¿Quién? Ari Ah, quedamos así Amigos ¿Qué salió? ¡El conejito! Mierda No es kawaii Y tú lo sabes Ah, es... ...señar la... Tente mantener esa línea de arriba espuleada Yo voy a ayudar a un toque a Ari Y voy a ir... ...para medio y arriba una onda así Espera... Bueno... ¿Cómo vas a ir a bankear si sos el... ...el guachopiola? Porque hago mucho daño en pocos segundos Ah, sos el guachopiola Ahí está Casi me mando una cagada Joder, joder, joder Seamos ¿Ya? 30 second to battle ...el guachopiola Bueno, abajo está el girococter ¿Se ve? Ya lo ve El girococter El girococter O medio Sí, medio, no creo que... ...es yo Qué sé yo, estoy raro Dejen Link ¿Te van a stunnar y vas a dejar de jugar ahí? ¿Puedes ver que acá está el task? No, el task está acá. A ver... ¿El task o el task? ¿Dónde está el...? Faltan acá, eh. Ah, no, acá está el task. No, ¿ves? Entendió el task, creo. Sí, es Raptor. Acá está el Raptor y el clock. No, acá está el Dazzle también. ¿Qué es el clock y tuscar? ¿Ah? Esto no tiene sentido lógico. Ah, no, ¿qué? Ya nos dos so por acá abajo. Y acá está el docker. Me voy a hacer un festín. Carla, trompada, Carla. La, 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 la. Permiso, permiso, permiso. ¿Está aprendiendo las habilidades del Disraptor o...? Pues joder. Un chistoso que le gusta lanzarse. Pues joder. Ah, me pegues. Nooo. ¿Por qué? Te compré una pota por las dudas y estás medio morido. Dale, dale. No sé cuál carajo va. Ah. Acá y acá. ¿Qué quiere este? Faster. Tres, cuatro. Ah, puta madre. No, me pegamos y están quedando sin mana. No tienen que tener el daño suficiente para hittien. Tres, voy a seguir quemando en mana por tiempo si... Agarre... No te preocupes Es el agitio No quedes trompadas Voy a poner un guarcito aquí abajo El rapto que le gusta de esta hermana, no se porque Lo mereces Trollando por las víctimas Todos están en la guerra Por favor hazlo Se debe estar curando mana Gracias Bueno, no dura mucho Tío gato, eh, eh Tío gato ¿Qué lanza ese spell? Capaz que piensa que hace algo, mire Está lanzando el circulito como un pavado y tarado Y se recarga el mana con potas, o sea ¿Qué es? ¿El encierra? Disraptor El que encierra Lo está lanzando como si fuera, no sé, que hace una explosión Que nos huele a Ari y hace el feb ¿No tiene un debuffo eso? No, no tiene nada No, no tiene nada Solamente encierra Capaz está preparando el banqueo Un par de horas antes Pégale, pégale ¿Dónde está tu Crystal Maiden Carla? ¿Dónde está? No, p*** No, p*** Jalo trompada Carla, mira que no se te pueden acercar Jalo trompada Jalo trompada Estas blades están demasiado secas Jalo trompada Jalo trompada Jalo trompada Jalo trompada Más hired Jalo trompada Jalo trompada Jalo trompada Acompáñense Nick Jonas Dime Ay, meTrans pecho Mi estilo va a beber Bueno, cuando quieras Elias, acá tienes bastantes Cuidado con la bola del niño de carga Están los negros de acá Pégale, pégale, agarra una, agarra una Vean Emma Vean Emma ¿Puedes matar ese clock? Lo tengo en costo, lo tengo en dos segundos Ah, lo tengo ¿Alguien podés te peor de? No, no llego No, no tengo Mira, soy la Jetta ahora Carla, dame la pota Toma Falta giro, ¿no? Falta giro Sí Sí Gracias Hacia para abajo Eh, viene para acá Ah, no Volvió Hizo el amague Uff, ¿qué hacemos? Ah, ahí viene, mirame Sí, ahí viene No lo vemos No lo vemos Y lo vemos igual Mira si tiene guarda Voy a verla Tú estás fijando en la... Dejame La Runa No 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 Me tiró el... Me tiró el... Me tiró el misil No 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 He's not quemando el helicopter Ok addressed Me tiré Se va para medio Yo me lo hice un favor Porque nos da Maltrazó la línea Parece que se ponía este interesante ¿Creen que vas a tanquear? ¿Te podés hacer esto sin morirte? Creo que no A ver ¿Cuántos son? Tanque arriba Me emocioné Mejor bueno Mientras no lo hagan ellos Todos los tenemos Ahora Ahora, ah, sí tengo ulti así que me los puedo hacer No se da el clavo Compré un conviño Salta el Por si se me cercan demasiado Carla, agarra el Tusk Ahí está el giro, cuidado de más Agarra es tuyo Agarralo, agarralo, agarralo Creo que tiene un war ahí, Nico Carla, agarra el tiro Cada vez que pasamos por Aesers, agarra el trozo Qué bueno Uy, la concha, su madre No tengo mana Ah, ya entiendo El Disraptor lanza el Spear para sacarse mi Spear El Chiquista más mala de los que yo te robo Qué feo tú Sí, me voy a curar ¿En serio? Tres tangos Tres tangos Tres tangos Tres tangos Cuál es el giro Cárcel, me traen una Clarity ANGAR MIA Cárcel, mi al300 El Espiriti, la agarro yo, la agarro vos Agarro, agarro la vos, agarro la boviendo para mi, yo ahí me te pego Es short Tengo para un combo Bien? Chema, pará Pará, mierda Te les voy a dar, pero capaz que te cancela el DPI No quiero que No cruce mi camino ¡Sí! Ahí va Bien chicos Se fue hasta todo, mirá el floresta Ari, ¿estás bien abajo o hay un toque arriba? Acá falta el coso Acá faltan los dos El Dazzle Igual hace poquito están, así que tienen que estar por acá El Dazzle falta hace bastante que no está Ok Debe estar pulleando algunos Crips O está pulleando o se habrá tepeado alguna línea Qué failes Uuuuh, boludo No, pero más tarde ahora ¡Hijos de puta! Está acá el Dazzle, eh Gracias por los Crips stackeados que casi me matan ¡Jajajajajajaja! ¡Donde está? ¡Dale! ¡Está aquí! ¡Sero qué es eso, boludo! Vamos a matar, dale Agarra acá uno, perro Agarra el Caur Vamos a bajar el Caur ¡Ya, ya, ya! ¡Dale! Hay tres acá Dale, dale El fin El fin Estuve en coma yo Tenen que tener un ganchito Si les va el giro coctor Si sale Te murió Comente tango Ah, cierto Gracias ¿A quién lo marco? A vos A mí, a mí, a mí A verla, a tirar el cosito No, mierda, bueno, toma Bien, Ari Gracias Che, boludo, mirá, nos enfrentaron todos los negros esto El Cosa gastó el ulti El Disruptor Y el Dassen también, creo Ari, acuérdate que si El Disruptor te tira la ulti A ver, a ver, a ver Ahí va Te lo saco con la boca, eh Toma, ahí va Gracias Ah, coño, quedate quieto Ahí está Ahí la voy a poner abajo Yo te lo pongo acá o lo pongo en el lugar En la runa Ponela ahí que está rindiendo Mirá, boludo, mirá Mi llero de miedo acá ¿Me haré gankear, Nico? No, mierda No quería ir para que me ataquen Coño Él me gastó el ulti Ese ataque es horrible Ese va bien Están re calientes Que creep de mierda Carla, ¿tenés el rayito? Sí, tengo todo Vení, vení, vení Tira el rayito primero y yo lo hago Ah Sí Cuidado, Nico Uy Uy Acá no está más el chabón Sí, ahora gratis Uy, mirá venían todos en medio Uy, mirá venían todos en medio Y si le pega acá ¿Alguien puede te pega a ese medio? Uy, boludo, mirá que es Que vayan ustedes, yo me quedo a tirar acá Vale, dale Fortis, fortis, fortis Estoy bien Tengo para el ulti Vamos, vamos, vamos Uy, son cuatro Uy, yo me llevo los creep Ya está Cuidado, Carla Sí Fíjate si llegas a tirar ulti Seguro le van a dar y que está más pujead Tirá los ya si podés No sirveía tanto Si viene acá si hay dos acá Guardame que decimos nada Ahí viene la bola, la bola, la bola, la bola Cuidado, cuidado más ¿Venían todos? Te dije, boludo Tu torre está bajo ataque ¿Puedes tirar acá, Carla? Creo Uy, me tiraron Uy, boludo Voy a ayudarte, Ari Todo, todo, explico con ese Solo por acá Casi lo tiro a la torre, no llegué Acá, acá, acá No importa, no importa ¿Lo matás? Sí, lo maté Ah, no, lo maté No, mirá Lo maté a la abajo Ah, 7-0, mierda Cuidado, cuidado Ok ¿Quién viene? Ah, ese es el interruptor Agarra invisibility Vamos a aparecer tus No es que va a meter mal cosa, ¿no? Ups Upsis Upsis Porro Sí Se mató, no No llegué a dejar parma Tampoco podía hacerle nada No, está bien No pasa nada Uy, se está haciendo bola Emma, 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 Emma Hace ti, Emma No, no me canso Te va la bola, güey Cuidado, Emma, el gancho El gancho ¡Ahí no! ¡No, mamá! Acabó la invisibility Cuidado, Emma Tengo por acá Tengo por acá Emma, salí ahí Están todos mis... Sí, sí, sí Se van a tirar el misil seguro Sí, mira Sí, ya te lo tiré Sí Sí Bien, Carla El ratoto ¿Qué? ¿Qué? ¡Sos un feeder! ¡No! ¡No! ¡Sale! ¡Murió! Todos matamos a uno ¿Qué carajo? Tiramos acá Y empiecen a pegar Tira el ulti Pégate nomás Ah, yo tengo ulti Ya llego, ya llego Ya, tiré Uy, ah Feeder, Feeder ¿Por qué no puedo tirar nada? Porque estamos muteada Basta, no, no Basta Puedo agarrar a uno Uy, boludo Tenía un Sentry Marde Yo no tengo mucha vida Ah, lo puse el coso Fue Que desagradable Cuanto sacas Oh, tengo un milis pico de oro Yay Viene otro misil, eh La ola Ah, la ola Bueno, corre Corran, que viene la ola Ya alguien tiene que batir a vida Alguien se está haciendo un mecanse No Ay, me estoy trayendo la primera parte Tengo mana Me estoy trayendo la buena ¡Oh, no, no! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! ¡Mentira, mentira, 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 mentira! Está en todas en el costado Cuida, Ari Agarra, esa siluión No lo agarra yo No, 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 que vas a ir a pobol No, 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 anda, anda No, no, voy yo, agarra al ari Y corre como perra Bien, mirá, te ayudo No, no, son feos, pero vale El chaval no le ayudo Agarra la runa No, no, la bola No, la bola Corran Corran Ah, mierda! Empiezan a pegar, empiezan a pegar Mierda, no Carla, bolada, tiene un montón de rango el coso Es que no sabía que iba a pasar el coso, por eso me había quedado ahí Un poco bizarro Che, tiren mid, están muertos los carries Bah, los carries no Los carries, están muertos los supos Los supos No, pasame tus botas Ah, bueno, mirá lo que está en la torre en la de Negan Es la magia del público, Nico Porque soy bueno Eh, para, ¿qué hago con tus botas? No, quita que te la ve No las puedes usar, chistoso ¿Cómo voy a usar tus botas? Dámela, dámela No es que el caza 43, o no ¿Para qué eso, boludo? Está razonita Aguente No es que el cobre No es que el cobre Aguente Aguente normal Aguente Aguente Ah, sí. Ya no puede ser que se impulsa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tómatela. ¿Qué hacemos, maestro? Propiedad. Ah, otra vez con la bolsa ahí. Perdón, la p***. Correte, correte. No llegas hasta acá, no me jodas que llegas hasta ahí. No sé. ¿Dónde yo te pego? Esa bola es mágica. ¡HOLI! Falta el girocopter, eh. Estaba acá arriba y ya se fue. ¡HOLI! ¡HOLI! Se los tiran de todo, boludo, que falta un Zeus acá. Voy a guardear. Fede del laser tenía que tener un Zeus. ¡Uy, humo! Humo? A la torre, a la torre. Yo me meto por acá atrás. No sé si tomarte en serio o no. Sí, sí, tiran de humo. Si no, no hubiera gritado como un Zunderman. Ahí están en la jungla. Yo me vuelo a la fuente. No me confío de nadie. ¿Qué más se acerca ahí? Él confía en su meteorito. Confía en su tornado. Es más, ¿por qué no te opusiste el de Gryffindor? O el de Huffindor. O el de Huffindor. Porque están pasados en moda. Verdad. No entendés nada de la moda y los Invoker. Sí, ahora entiendo de dónde sale el tornado del Invoker. Haz un giro, pero en realidad se tira un pedo y sale así el tornado, boludo. Che, iniciemos eso de mid. Son tres y los otros dos están... Tengo mi ulti. Vamos, dale. No pueden hacer nada por unos cuatro segundos. ¿Quiere alguien que vaya arriba? No está el girocopter. Vamos a iniciar acá. Inicio ya, dale. Dale, inicia, inicia. No, me estás cargando. No, no importa. A oler. Tira el ulti, Nico. Ayúdenme. ¿Dónde estás? Estás el hermoso. Ahí ya está, ya. Intentan fijearla. Tira el ulti. Empiecen a pegar la torre, eh. Yo tengo ulti también. Vale, tiralo. Sí, lo tiro acá abajo. Peen, 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 peen. Ah, sí, ya está. No se la torre. Sí, dole, 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 dole. No, pero son especiales. O sea, tienen ganas de la especialidad y la especialidad de la especialidad. ¿Alguien tiene vida para verme? No, como que te hagas. No, como que te hagas. Trata una vida, gato. Eh, gato. Estamos jugando a los juguitos. Vas a regir. Tenés rapidez ahí. Hay haste. Abajo. Ya no me terminé la beca. Es perfecto. Igual lo estoy formando para el cubo. Hay haste. Hay haste. Pay the truth. I hear sniveling. Gutter of spray. Black King bar. Hay haste. Hay haste. Hay haste. Hay haste. Hay haste. Hay haste. Ay, parece que hay haces el café con el viento. El calefactor Alguien no a que los ayude ¿Qué pasó? El calefactor se quedó en el calefactor A mi también se me fue con el viento Es una mierda Si, en noticia que corría un viento de 120 km por hora Ah, si, acá si A mi te lo digo Uy, capaz que se te pasó algún internet hoy El mínimo se me apaga el calefactor No puedo jugar, tengo los dedos congelados No puedo jugar, tengo los dedos congelados Emma, ¿para qué le sirve el orbe al coso? ¿A quién? En vez de lanzar un tornado y un meteorito Lanzas dos tornados y dos meteoritos Pero, ¿le alcanza el maná? Si, si, si Tenía que tener el vicio que se siente Hay que encontrar Se tiene que cortar Forstuff o él Para que lo alcance justo ¿Puedo comprar el regresante ya? ¿O no? Me voy a comprar... ¿Cómo se llama? Cuidado Nico Lincoln Cuidado Cuidado ¿Qué? Pues nada, me morí Pues sí te moriste Esperen, esperen, esperen Que tiro el tío Esperen, esperen, esperen Que tiro el tío ¿Qué? Viene, viene pa' acá Vamos a tirar arriba y yo a Nico Tengo humana para nada Seguí bullando Nico El enemigo está caído No estoy listo No estoy listo Sí Ayer estaba peor, creo No, 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 no. Oh, aquí había un ward. ¡Jajaja! 40 segundos tengo mi ulti. Si, Juan, pero no, 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 no. Hay dos con viento. ¡Ay, amo! Es bueno. Gracias. ¿Qué me? ¿Qué me? ¿Qué me marca? ¿Qué? No, ni siquiera No cruce mi camino ¿Qué se van a meter? ¿Qué tienen? ¿Tienen guarda? No hay idea Dale, me metete que lo quiero convertir en pollo No los quiero asustar pero no hemos perdido ni uno a todos ¡Yeey! Carla, cállate Agarres la mala leche Vení a alguien y llame Si me lo tanqueo ¡Pegate un tiro! ¡No, no, tío! ¡Ni una torre! ¡Ni una torre! ¡Me voy a anotar! ¡Se están haciendo bolas! ¡Ayuda! Cuco doli Desplotaste todo Desplotar Mientras tanto los carries ¡Cuánto fuera violada, bolu! En la tercera hay que poner GG ¡Pero la otra haciéndose roja! Ni enterada de la vida Dale, vamos medio y vamos a terminarla ya ¿Cuántos retrasados se necesitan para caer contra un invoker? Tres 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 y una bola Pues nos muteó Encima no los puso mal ¡Ah! ¡Nos rehízo, verga! ¡Ay! No, no tendrías que liberta ¡Aumenta! ¡No se escapa de ningún lado! ¡Sí, se escapa! ¡No tengo maná! ¡Está muy bien! ¡Fede! ¿Qué pasa? ¿En un tramo? Espera, espera, espera No es cheque Creo que estoy sin maná Te recupero maná a farmar un poquito Listo Estoy listo No tengo maná para nada Tengo para una W no más así que ¡Para darle un botalidad! ¡Ay, amor! Ahí voy con mis botitas ¡Ven! 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 No, vos no me caes viendo Te voy a abandonar Pilla ¿Me he abandonado? Voy a guardiar ¿Qué es eso? No, guardia acá, guardia acá Vení, dame un guard ¿Está que son gratis los guaros o qué onda? ¿Está gratis? No, voy a saltar No, voy a saltar No, no, voy a saltar No, voy a saltar Estoy listo Listo ¿Vamos? Me voy a tirarme el ganchazo Igual con cosa, me inician, tiré el tornado y me tiró la de caballi y entré muy duro Que voy a tener la inmortalidad Si, además por eso Mira Dale Dale ¿Qué querés, papá? ¿Qué querés, papá? ¿Qué querés, papá? ¿Qué querés? ¡Eh! Mira, Carla, anda en patineta Creo que está la tienda secreta, el globo ¡Me ha re-mobiado, boludo! Anda en patineta, papá Carla, tiré a mi casa Anda por abajo Ahí está el globo Carla Me tirás, man Vida Así Me voy a mi patineta Gracias Mira como Soy como Tony Hawk No, es malo Es bueno, bueno Es bueno, bueno, papá El mero mero Ay, ay, ay Malo, hostia, pero con ganas Mal A mí me va a cagar a la torre ¿Y dónde cree que sos? Soy re piola yo ¿Qué te pensás? Bien Permiso Voy a buscarme Listo, gracias Mira, me volvió, gracias Genial, Tucho LOL Fui a buscarme un arma a la tienda de ellos y me volvió para atrás Le va a encontrarme un arma que con su meta Listo La tengo a nuestra roma acá Y Carla se queda ahí Carla ¿Qué? Tenía a Mekka? Sí Fíjole, madre No sé por qué se mueve Oh no, quedé atrapado ¿Ahora quién podrá defenderme? No, pobre Ay, mira, me persigue Pero yo tengo doble daño, y ustedes nada Píbele, píbele Ay, píbele Es una burra que te tienen en esos espells y uno quedarse quieto, viste, como... Vení, dale, gato ¿Y este? Yo no sé, pero desapareció Quiero utilizar esto ¿Qué más vení? Necesito tus espells Vamos a ver cómo lo tiene daño Dale, 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 dale Dale, dale, dale Sin daño mágico Qué fight, ¿no? Vale Se lo recojo Bueno, nada más GG Saludos, gracias Me